El orden a ver si se importa. Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, señor Rem. Tengo poco tiempo y trataré de ser lo más preciso posible en las apreciaciones. Usted es la expresión de la falta de flexibilidad en la comprensión de los problemas económicos. Han aplicado desde la Comisión Europea, durante el tiempo en que usted fue su comisario, desde su responsabilidad, las mismas políticas para hacer frente a problemas en estructuras económicas diferentes. Y esas políticas han estado sustentadas esencialmente en la austeridad expansiva, la consolidación fiscal por la vía de la reducción de los ingresos. El problema es que la realidad ha refutado sus planteamientos y, sin embargo, siguen sustentándolo sobre la misma idea. Los países que más vieron caer su gasto público, como consecuencia de la imposición de políticas al respecto, han sido los países que más han visto caer sus tasas de crecimiento del PIB y que más han visto incrementar su ratio de deuda con respecto al PIB. De hecho, los fallos en la consideración de las políticas que estaban aplicando les llevaba permanentemente a hacer revisiones en sus previsiones económicas desde la instancia que usted presidía. Obvia usted, en su exposición, el papel estabilizador definitivo que tuvo el Banco Central Europeo en todo este proceso. Hemos sacado, o expone usted como una de las conclusiones a extraer de esta crisis y de lo que hay que aprender, algo que en el ámbito de los Estados y desde la aparición de los bancos centrales ya se sabía, que era que una de las funciones esenciales de un banco central es ser su prestamista de última instancia. Paralizaron la utilización de ese bazoca monetario que inevitablemente tuvo que llegar durante dos años y eso ha impedido, o ha provocado, mejor dicho, que la crisis sea mucho más profunda en Europa con respecto a Estados Unidos y mucho más grave en sus consecuencias sociales. Pero es que además, señor Rem, si algo querría que se llevara de la mañana de hoy de este Congreso es la idea de que la austeridad no ha funcionado. En el caso de España ha sido precisamente cuando se le ha levantado el pie de las políticas de austeridad, acompañado de los vientos de cola con los que se han llegado desde el resto de Europa y del mundo, cuando la economía española ha empezado a mejorar. Es más, ya un documento del Fondo Monetario Internacional, escrito por Blanchard en 2012, les decía que los estabilizadores automáticos estaban mal calculados y que, por lo tanto, el impacto que iban a tener las políticas de austeridad y que estaban teniendo las políticas de austeridad era mucho más profundo del que ustedes mismos esperaban. Frente a ese documento del Fondo Monetario Internacional, ¿usted qué hizo? Mandar una carta a los ministros del ECOFIN, con copia al Fondo Monetario Internacional, poniendo en cuestión los resultados de ese informe. Cuestionando los errores, reforzando sus errores y al mismo tiempo cuestionando a quienes lo habían puesto de manifiesto. Creo que cuando uno trata de dar lecciones acerca de cuáles son las consecuencias de la crisis, cuáles deberían ser las reformas, debería empezar por revisar su propio marco de intervención política. Y luego hay una última cuestión que me gustaría que me respondiera. ¿Cuál fue el peso de los acreedores del centro de Europa para que los programas de rescate supusieran un traslado o el saneamiento de la situación financiera del sistema financiero de los países acreedores a costa de la deuda que se queda en los países deudores y que ha sido atendida esencialmente por los contribuyentes, en el caso español? En el caso español se calcula que el coste que van a asumir los contribuyentes, en torno a 60.000 millones de euros, según el propio Banco de España, es el equivalente a lo que ha costado la capitalización del sistema bancario español. Es decir, que la recapitalización del sistema bancario español se ha hecho a costa de los contribuyentes. No había ningún mecanismo que supusiera un reparto más justo y equitativo del riesgo entre los países acreedores o los sistemas bancarios y financieros... Me queda un minuto, señor Montero. Sí, termino. ...el sistema bancario de los países acreedores y el de los países deudores, porque las burbujas se alimentaron y se generaron esencialmente gracias al flujo de crédito que llegaba desde el centro de Europa. Y, sin embargo, las consecuencias se han quedado en el sur de Europa. Muchas gracias, presidente. ¡Gracias!